Bienvenidos a todos los oyentes que estáis hoy con nosotros. Es un placer teneros aquí. Bueno, primero quiero introducir un poco la sesión, la estructura que tendrá hoy. Primero lo que haremos será tener una ponencia de unos 20 minutos por el profesor Jesús del Álamo de título el hardware de la inteligencia artificial perspectivas de futuro y luego nos moveremos a un panel o una mesa redonda de unos 30 minutos donde se unirá también el profesor Mario Lanza para profundizar un poco más en el tema. Así que para poner las cosas en contexto dejadme que presente brevemente al profesor Jesús del Álamo. Jesús del Álamo es profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, más conocido quizá por sus siglas en inglés como el MIT, en el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Ciencias de la Computación desde el año 88. Antes de unirse al MIT, Jesús realizó su carrera en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Madrid, su máster y doctorado en Ingeniería Eléctrica en Stanford y también trabajó durante tres años en Japón. Su investigación se ha centrado en el estudio de varios tipos de transistores y otros dispositivos electrónicos. Más recientemente ha explorado el potencial de materiales ferroeléctricos y dispositivos electroquímicos para aplicaciones en computación neuromórfica. El trabajo de investigación del profesor del Álamo y de sus estudiantes ha recibido numerosos premios y de entre esta muy extensa lista, voy a destacar tan solo unos pocos como son, por ejemplo, el Intel Outstanding Research Award in Emerging Research Devices en el año 2012, el Semiconductor Research Corporation Technical Extents Award en el año 2012 y, más recientemente, el IEEE, Cledo Brunetti Award en el año 2021, otorgado por el Instituto de Ingeniería Electrónica y Eléctrica para honrar contribuciones excepcionales en nanotecnología y miniaturización electrónica. Además, el profesor del Álamo es Fellow de IEEE, es Fellow de la Sociedad Americana de Física y Fellow de la Sociedad de Investigación de Materiales. Del año 91 al 96 fue investigador presidencial en la Fundación Nacional de Ciencia de los Estados Unidos y también es miembro en la Real Academia de Ingeniería de España. En 2015 le fue otorgado un doctorado honoris causa por la Universidad Politécnica de Madrid. Y algo que me parece a mí muy interesante es que, además de por su investigación, también ha recibido muchos premios por su actividad como docente internamente a nivel de MIT, pero también externamente, como es el IEEE Electron Devices Society Award, que le fue otorgado en el 2012, debido a, y cito, sus contribuciones pioneras en el desarrollo de laboratorios online para la educación en microelectrónica a escala mundial. Y bueno, si alguien tiene interés en este tema, os animo a que busquéis en internet el proyecto iLab, que es de verdad muy interesante. Así que sin más dilación le cedo la palabra al profesor Jesús del Álamo. Muchas gracias a Jucal y muchas gracias Vicente por la introducción tan generosa que me habéis hecho y por el gran honor que me dais por invitarme a esta charla en este ciclo de diálogo-ciencia en español organizado por las fundaciones Rafael del Pino y Ramón Areces. Me parece una idea extraordinaria y para mí es un gran honor poder participar. También me da gran placer el charlar con Mario Lanza, que he conocido desde hace ya unos años y que está haciendo una investigación extraordinaria en temas en los que yo estoy empezando a entrar. Mario sabe mucho más que yo sobre algunos de los temas de los que voy a hablar hoy. Entonces esta charla está dedicada a un tema candente y de gran relevancia en el futuro de la computación, que es el hardware específicamente dedicado a la implementación de algoritmos de inteligencia artificial. La próxima diapositiva, por favor. ¿Próxima página? Sí. Me imagino que como yo estáis maravillados por las proezas que la inteligencia artificial ha demostrado estos últimos años. A lo mejor habéis visto esta serie documental de Netflix sobre AlphaGo, el primer sistema que ha conseguido batir al campeón del mundo de Go, a su juego. Este es un juego complejísimo con billones de posibilidades y el desarrollar un sistema que puede ganar al campeón del mundo es algo francamente impresionante. Y estoy seguro de que vosotros conocéis también muchos más ejemplos impresionantes de la potencia de la inteligencia artificial estos días en la identificación de imágenes, la comprensión de lengua hablada, navegación automatizada, etcétera, etcétera. Este es el tema de interés. Otra diapositiva, por favor. Entonces, si pensáis en ello, hay cuatro pilares sobre los que se basa esta explosión reciente en la potencia de la inteligencia artificial. Son los algoritmos en los que ha habido desarrollos importantes, las enormes bases de datos que se han creado estos años pasados que han sido anotadas, el talento humano, que a veces se olvida la tremenda importancia que tiene, y la mejora en el hardware. Y este es el tema del que quiero hablar hoy, el papel que el hardware tiene en esta revolución de la inteligencia artificial. Pasamos a la próxima página, por favor. Entonces, esta gráfica que os enseño aquí da una idea clara de la capacidad de computación requerida para la implementación de estos modelos de artificial intelligence de estos últimos años, que no se han sido ya tan famosos. En el eje horizontal está el tiempo, desde el año 85 hasta ahora, y en el eje vertical es la capacidad de computación en petaflops multiplicado por día. Esencialmente, el número de operaciones que estas máquinas pueden realizar en un día. Y peta quiere decir 10 a la 15, o sea que es un número gigantesco y a la vez daos cuenta que la escala es logarítmica, o sea que está creciendo un factor de 10 en la escala vertical cada uno de estos segmentos. Entonces, lo que se observa es que hasta el año 2012 aproximadamente, el progreso en los ordenadores dedicados a artificial intelligence se doblaba cada año aproximadamente. Y esto es el mismo progreso que la ley de Moore con la que se incrementan todas estas tecnologías. Sin embargo, a partir del año 2012, como veis, el incremento se ha acelerado enormemente y ahora recientemente se dobla cada dos meses. Un progreso verdaderamente vertiginoso. La próxima diapositiva. Entonces, lo que pasó en el año 2012 fue la introducción del GPU, Graphical Processing Units, o unidad de procesamiento gráfico, en los sistemas de computación de AI. Hasta antes de esa fecha se utilizaba el CPU, Central Processing Unit, un microprocesador normal. Pero a partir de esa fecha se vio el potencial del GPU para hacer computación de artificial intelligence. Es ahí donde se empezaron a explorar esos algoritmos nuevos. Entonces, este punto de disrupción demuestra el valor que tiene el utilizar hardware que ha sido diseñado específicamente para hacer AI en revolucionar la capacidad de computación de AI. La próxima diapositiva, por favor. Entonces, si miramos en más detalle estos últimos años, del 2012 hasta la fecha, esta figura indica el coste en dólares en programar estos modelos de AI recientemente. Esencialmente, el coste de dólares es el coste de la electricidad que hay que consumir para programar los ordenadores. Y como veis, está llegando a cifras de alrededor de los 10 millones de dólares en modelos más recientes. Entonces, aquí veis, y también veis, esta es una escala también semi-logarítmica, que este coste de energía, coste en dólares, está creciendo también de manera exponencial. Próxima pregunta, próxima diapositiva, por favor. Este punto que veis aquí es el GPT-3, GPT-3, que es un modelo dedicado al procesamiento de lengua, Natural Language Processing, que costó alrededor de 10 millones de dólares en programar. En la siguiente diapositiva, os enseño el AlphaGo, ahí lo veis, que costó alrededor de un millón de dólares, el entrenador, en un gasto de electricidad que duró alrededor de 40 días. Para haceros una idea, este es un gasto de electricidad equivalente a una emisión de 97 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, que es equivalente al consumo de 23 hogares americanos durante un año, o mil horas de viaje en avión. Como veis, son costes gigantescos que están creciendo de maneras exponenciales. Una diapositiva más popular. Entonces, el problema es que para poder programar modelos tan complejos, uno necesita un procesador con gran capacidad de computación, que consume mucha energía eléctrica. Esta gráfica recoge la capacidad de computación de estos procesadores que se han utilizado recientemente en AI en función de la potencia que consume. Entonces, la capacidad de computación, una vez más, se mide, en este caso, en giga alteraciones por segundo, giga es 10 a la 9, y la potencia se mide en vatios. Y como veis, el eje horizontal llega hasta 10 kilovatios, son unas cantidades de potencia verdaderamente tremendas. Entonces, lo que veis aquí es que hay una relación directa entre la potencia de la computación y la potencia eléctrica que es consumida en el entrenamiento de estos modelos. Si quieres un procesador más rápido, vas a tener que estar dispuesto a consumir mucho más potencial. Quiero contaros en la próxima diapositiva un poco más de detalle, en esta próxima diapositiva. Este punto en particular es un microprocesador, como veis, un nombre más apropiado, es un macroprocesador muy especial, que se llama el Cerebras WSE2, o Wafer Scale Engine 2. Próxima diapositiva, por favor. Este es un procesador que tiene un tamaño enorme, como lo veis en la escala, en la foto a la derecha. Tiene 2.6 billones de transistores, billón estilo europeo, o sea, 2.6 por 10 a la 12 transistores. Está dividido en 850.000 cores, contiene 40 gigabytes de memoria y ocupa un área de 463 centímetros cuadrados. Como veis en la figura de abajo del centro, cada oblea de silicio del estado del arte hoy, que son 300 milímetros de diámetro, produce exactamente un chip. Está fabricado en Taiwán en una tecnología de 7 nanómetros. Es un chip verdaderamente extraordinario. No he visto en mi vida una cosa tan grande como esta, con mucho además. Entonces, este chip se utiliza en superordenadores que están dedicados al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, como veis en la foto de abajo de la izquierda. Es una verdadera maravilla de la nanotecnología moderna, el poder construir un chip tan grande, con tantos transistores y todo funcionando ahora. La próxima diapositiva, por favor. Os enseño una vez más esta gráfica de computación en función de la potencia consumida. Y como veis, la tendencia, a medida que vamos avanzando, es una trayectoria que va hacia la saturación. Y esto lo que quiere decir es que para conseguir procesadores más capaces, que consiguen entrenar modelos más complejos con muchos más datos, vamos a tener que estar dispuestos a consumir una cantidad de energía que crece de manera superlínea. Y como veis, esto es un gran problema y en un momento dado no vamos a poder ir más allá. Este es el punto en el que va a hacer falta una gran nueva innovación. Pasamos a la próxima diapositiva, por favor. Entonces, como veis, este es uno de los grandes problemas que se entienden ya bien hoy. AI puede hacer grandes cosas por la sociedad humana, pero tenemos que tener cuidado que no nos queme el planeta. Próxima diapositiva. Entonces, lo que todos estos chips que veis aquí en esta gráfica, una vez más, estos sistemas tienen en común, es que están basados en la misma tecnología convencional de CMOS de silicio. Los procesadores son diferentes, tienen diseños diferentes, pero la tecnología básica fundamental es CMOS, basado en silicio. Y eso es lo que limita la eficiencia, digamos, de computación alrededor de 10 tera ops por vatio. Tera es 10 a la 12. 10 a la 12 operaciones por vatio. Eso es, como veis, no es posible llegar más allá a diversos niveles de computación. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo que deseamos es movernos en esta dirección, aumentar la potencia de computación sin aumentar, o incluso mejor, disminuir la potencia por su vida. Eso es lo que verdaderamente necesitamos hacer. Y esto requiere una verdadera revolución tecnológica en la microelectrónica moderna. Ese es el gran reto. Entonces, quiero comentaros sobre dos caminos que hay diferentes, que se están investigando con gran intensidad estos días para poder movernos en esa dirección al deseado. El primero es resolver lo que se llama el memory bottleneck, o el cuello de botella de la memoria. Y el segundo consiste en inventar nuevos modelos de computación. Voy a tocar un poquito brevemente sobre estos dos puntos. En la próxima diapositiva, hoy ilustro, enseño a qué se refiere este memory bottleneck. Esto se refiere al hecho de que en sistemas modernos de computación, los chips responsables de la computación y los chips donde reside la memoria, son diferentes y están ensamblados sobre un mismo board a cierta distancia los unos de los otros. La razón por la que son diferentes es porque la tecnología de silicio subyacente para implementar estos dos chips es muy diferente y es muy difícil de combinar en un mismo chip. Esto quiere decir que los datos tienen que ser transferidos de memoria al procesador y de vuelta a la memoria. Y en aplicaciones de inteligencia artificial, donde utilizamos grandes bases de datos y un gran trasiego de base de datos y de los weights que se utilizan para los modelos, se consume una gran cantidad de energía y se requiere mucho tiempo para poder hacer toda esta transferencia de información. Entonces, esto es a lo que se refiere el memory bottleneck. La solución ilustrada de manera así un poco naif en la imagen de la derecha es el integrar la memoria y la computación de manera muy íntima, con condiciones muy cortas, con condiciones muy finas, con muy pocos efectos parásitos y poder transferir los datos de computación a memoria muy rápidamente con muy poco gasto de energía y con gran paralelismo a la vez. Y como os digo, el problema es que las tecnologías básicas que están involucradas en la implementación de la memoria y la computación son muy diferentes. Hasta la fecha ha sido muy difícil desarrollar una tecnología común que soporta estas dos aplicaciones con el gran rendimiento que es necesario. Entonces, en la próxima diapositiva, os enseño, muestro el gran esfuerzo que hay hoy por todo el mundo para intentar resolver este problema, es decir, el encontrar tecnología de memoria que se puede integrar de manera muy ágil y de manera muy eficaz sobre tecnología de computación. Hay varios tipos de memorias, como veis que estoy ilustrando aquí, basado en física magnética, de ferroelectricidad, cambios de fase, física también de resistencia. Y la clave es el poder integrar esto con gran densidad, con mucha agilidad, de manera que se puedan crear una gran densidad de bases de datos que se puedan comunicar muy rápidamente con la computación que está en la parte más abajo de la idea. Esto es un problema muy serio, pero claramente es un problema en el que hay un gran esfuerzo en todo el mundo para intentar resolver. En la próxima diapositiva, os enseño una segunda línea que se está investigando, que está emergiendo estos días, para integrar sistemas de manera más íntima, donde se reducen los efectos parásitos, en lo que se llama heterogeneous integration of chiplets, o integración heterogénea de chiplets, que son pequeños chips. Entonces, si pensamos en un sistema moderno, como es la figura de la izquierda, que queremos integrar en un chip, por razón de eficacia y de tamaño, las diferentes funciones que en general hacen falta, la computación, la memoria, los gráficos, las comunicaciones, están forzadas a ser implementadas con la misma tecnología, porque están en un chip. Como es el caso que la velocidad de computación es generalmente la función prioritaria, entonces esto obliga a escoger una tecnología muy avanzada, que a la vez es muy cara. Esto quiere decir que todas las otras funciones que no requieren esa tecnología tan avanzada, termina siendo implementadas con esa tecnología. A veces incluso esa tecnología más avanzada no es necesaria, no es deseable para implementar otras funciones, como veis aquí, el impurado por las comunicaciones, ¿no? Pero no hay solución. Tienes que utilizar la misma tecnología para todas estas funciones. Entonces, el resultado final es un chip que es muy caro y que tarda mucho tiempo en ser diseñado. Entonces, el nuevo concepto de integración heterogénea, que está ilustrado en la figura de la derecha, consiste en la integración de pequeños chips o chiplets que han sido dedicados a implementar cada uno una función específica de manera muy optimizada. Han sido diseñados y fabricados con la tecnología más óptima para esas figuras de mérito que son deseadas para esta aplicación en el computador. Algunos de estos chips, de hecho, están ya diseñados, están ya fabricados y se pueden escoger, digamos, un catálogo off the shelf para ser utilizados en esta aplicación porque ya existen y la interfaz está bien definida. Entonces, el resultado es que si ensamblas un sistema así, de manera modular, se puede hacer muy rápidamente y el resultado es un diseño que llega al mercado mucho más rápido, que es mucho más económico y que también tiene un más rendimiento energético. Pero claro, el reto es el encontrar una tecnología que nos permite conectar estos chips de manera muy íntima, con condiciones muy densas, con muy pocos parásitos, que requieren muy poca energía para transferir las señales. Ese es el reto tecnológico hoy en implementar este tipo de tecnología. Y hay un gran interés en todo el mundo por desarrollar esta tecnología y por desarrollar las interfaces y los sistemas de diseño necesarios para diseñar un sistema optimizando la tecnología para cada una de las funciones. Entonces, en la próxima diapositiva, os enseño ya demostraciones que existen en el mercado de esta tecnología que son muy impresionantes. Por ejemplo, a la izquierda está el microprocesador de Apple que se llama M1 Ultra, M1 Ultra, que salió al mercado esta primavera. Consiste en la unión en dos microprocesadores, como veis, M1 Max, que salió al mercado el año anterior. Entonces, cada uno de estos microprocesadores realiza una función completa de computación y al juntar los dos tienes, esencialmente, el doble de la capacidad de computación. En total, hay alrededor de 114 billones americanos, 10 a la 9, transistores en este chip tan largo. Entonces, la clave, una vez más, es la fusión que veis en esa línea horizontal que separa los dos chips, el poder hacer que estos chips se comuniquen el uno con el otro con un montón de líneas muy cortas, con muy pocos parásitos y que pueden transferir información de manera muy eficaz. Pero la ventaja de hacerlo así, en vez de fabricar un chip que es el doble de grande, es que el yield, el rendimiento de la fabricación es mucho más alto y el costo final, como resultado, es mucho más alto. A la derecha veis otra aplicación, otro ejemplo, que se llama el Ponte Vecchio, que es un acelerador de inteligencia artificial que Intel está investigando. Consiste en un ensamblado de 47 chips, en este caso, que están agregados de manera muy compacta y que en total suman 100 billones, 10 a la 9, o sea, bueno, 10 a la 11 en total, de transistores en este ensamblaje tan compacto como podéis ver aquí. Entonces, esta integración heterogénea de chiplets es una tecnología verdaderamente revolucionaria que va a demandar una gran innovación en muchos campos, hay grandes oportunidades para muchas disciplinas en contribuir en esta revolución que está empezando ahora. Materiales, herramientas de diseño, aspectos térmicos, todos los campos están involucrados en lo que hace falta contribuir aquí. En la próxima diapositiva, finalmente, quiero hacer un breve comentario sobre nuevos paradigmas de computación, que es la otra gran línea que he mencionado al principio que se está investigando con gran intensidad en el mundo. Este es un campo verdaderamente de gran interés. En concreto, quiero hablar sobre este tema en el que yo ya tengo actividades de investigación en mi grupo en MIT, y es tecnología para implementar redes neuronales artificiales, pero en forma analógica, en vez de en forma digital, que es como se implementan hoy. Entonces, en el campo analógico, la ventaja es que las operaciones básicas que hay detrás de la multiplicación de matrices, que es la operación clave de las neural networks, esa multiplicación de matrices consiste en una multiplicación y suma. Entonces, la multiplicación y la suma se pueden hacer explotando la ley de Kirchhoff y la ley de Ohm en una matriz de resistores, como os enseño aquí. Y de esa manera se puede hacer de manera muy eficaz con dispositivos que son pequeñísimos en vez de decenas de transistores y con un consumo de energía mucho más barato, mucho más bajo. O sea que es un concepto que se entiende bien, se entiende bien los requerimientos que hay para este dispositivo clave, que es este resistor programable no volátil, es decir, que guarda en memoria el valor de la resistencia que podemos programar. Y el problema es que hoy por hoy ese dispositivo no existe. No hay, nadie ha conseguido sintetizar un dispositivo que tiene todas las características necesarias para implementar este concepto. Y es ahí donde a mí me atrae este reto porque es un reto a nivel de dispositivos que es el área, digamos, de especialidad en mi grupo. Entonces, en la próxima diapositiva os enseño varias direcciones que se están siguiendo por todo el mundo para intentar implementar este concepto. Entonces, arriba a la izquierda es un trabajo de mi grupo que consiste en intercalar iones de manera controlada en un canal de óxido metálico y de esa manera controlar la conductividad de este canal que veis aquí, como hemos construido en medidas en dimensiones ya muy pequeñas, que se puede incrementar la conductividad o se puede reducir la conductividad y guarda en memoria ese valor porque los iones se quedan dentro del canal hasta que no los saquemos de ahí. En el medio veis una aplicación que consiste en crear filamentos conductores dentro de una matriz de óxido metálico, una vez más, pero en este caso es un óxido que es aislante. A la derecha es un concepto que explota el fenómeno de ferroeléctrico que también estamos investigando en el grupo en MIT. Abajo a la izquierda es una gráfica de Mario Lanza, que me ha mandado, que es nuestro interlocutor hoy, que también tiene un programa de investigación en este área en el que está explorando el potencial de materiales bidimensionales 2D, como el grafene oxide, grafene o molybdenum disulfide y otros más para implementar redes neuronales. Y abajo a la derecha veis un concepto de fotónica, que hay otros colegas aquí en MIT y en otras partes del mundo que están investigando. Como veis, una gran diversidad de líneas de ataque, materiales muy diferentes, física muy diferente, es un área fascinante para poder contribuir prácticamente desde cualquier disciplina. Entonces, con esto llego a mi diapositiva final, donde concluyo. Entonces, claramente, para seguir aprovechando el gran progreso que está ocurriendo en inteligencia artificial, va a ser necesario inventar un nuevo hardware que ha sido creado de manera específica para implementar las funciones necesarias para los algoritmos de inteligencia artificial. Y esto va a requerir, como ya he dicho, mucha innovación y va a generar muchas oportunidades para contribuir al progreso. Desde memorias que están integradas en SIMOS, hasta nuevas tecnologías de empaquetamiento, como ya he hablado de chips, incluso nuevos conceptos de computación van a ser necesarios. Entonces, digamos, como gran conclusión, este es un gran momento para ser estudiante en todas estas ramas de ingeniería que son relevantes para los microsistemas. Muchas gracias por interés y tengo el placer ahora de meternos en una discusión sobre estos temas. Gracias, agitado. De acuerdo, muchas gracias Jesús por la charla. La verdad es que me ha parecido muy bonita porque creo que muchas veces en charlas de carácter divulgativo oímos sobre los grandes progresos que la inteligencia artificial está desarrollando en diferentes campos, ¿no? Pero no oímos tanto sobre los retos que conlleva y creo que nos ha dado una buena perspectiva en cuanto a coste económico, energético, climático y, por supuesto, de hardware, que no siempre oímos sobre este tipo de cosas. Así que, bueno, ahora para profundizar un poco más en el tema, tenemos con nosotros al profesor Mario Lanza y junto con Jesús, pues estableceremos ahora una mesa redonda, así que permitirme, igual que he hecho con Jesús, que introduzca a Mario. Mario Lanza es profesor asociado en el King Abdullah University of Science and Technology en Arabia Saudí desde octubre de 2020. Previamente obtuvo su doctorado con honores en Ingeniería Electrónica en el 2010 en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también completó su carrera y su máster en Micro y Nanotecnología. Durante su doctorado realizó visitas como investigador a la Universidad de Manchester y a Infineon Technologies en Alemania y realizó sendos postdoctorados en la Universidad de Pekín y también en la Universidad de Stanford como Marie Curie Fellow. Desde 2013 a 2020 fue profesor en la Universidad de Suzhou en China. El profesor Lanza ha publicado más de 120 artículos científicos, muchos de ellos en revistas de alto impacto, como son Science or Nature, y también ha registrado varias patentes y es editor asociado de varias revistas científicas, como Science Reports y Microelectronics Engineering. Entre los varios premios que ha recibido se encuentran, por ejemplo, el Premio al Investigador Joven en Ingeniería Microelectrónica, otorgado por el SEBIO en 2017, y el Young 1000 Talent Award, otorgado en 2015. Y en la actualidad, junto con su equipo de investigación, estudia cómo mejorar dispositivos electrónicos usando materiales bidimensionales, como ha comentado Jesús, con aplicaciones tales como el almacenamiento no volátil de información y computación de inteligencia artificial. Así que, bienvenido, Mario. Muchas gracias, Juncal. Es un placer estar aquí con vosotros. De acuerdo. Entonces, ahora, para dar comienzo a esta mesa redonda, lo que he hecho es preparar como cuatro grandes temas. Yo os haré un par de preguntas dentro de cada tema. Pero, por supuesto, sentíos libres de añadir otros comentarios o salíos un poco por la tagente si veis que hay cosas relevantes que mencionar. Y, bueno, sería genial si los dos pudierais hablar un poco de vuestras perspectivas en cada uno de estos temas. Entonces, por tener una hoja de ruta, los cuatro grandes temas que tengo aquí son el primero, profundizar un poco en computación neuromórfica. Creo que no has mencionado exactamente esa palabra, Jesús, pero sí has tocado temas relacionados. Entonces, creo que podríamos hablar un poco sobre ese tema. Hablar un poco también sobre la colaboración entre el mundo académico o de la universidad y la industria. Muy patente en Estados Unidos, no sé si tan patente en España, así que dado que habéis estado en diferentes países, ambos, creo que podréis aportar perspectivas de qué modelos habéis visto. El tercer tema sería qué oportunidades veis para España en el campo de la microelectrónica en los próximos años. Y finalmente, quizá una pregunta un poco más de carácter personal sobre cómo ha sido vuestra experiencia siendo científicos, haciendo una carrera científica. Así que, bueno, si os parece, podemos empezar por la pregunta más técnica que es sobre computación neuromórfica y las sinapses artificiales. Este es un tema que a mí me ha llamado la atención porque, bueno, a mí siempre me ha gustado bastante, incluso en mi doctorado lo estuve haciendo el mirar a la biología o a la naturaleza para tratar de buscar inspiración. No digo exactamente imitar, pero quizás sí inspirarse para buscar nuevas soluciones tecnológicas o a retos en ingeniería a los que no sabemos cómo dar solución ahora mismo. Sé que, por ejemplo, hay sensores neuromórficos ahora mismo que están revolucionando campos como la visión por computador, estas cámaras basadas en eventos, pero sé que al mismo tiempo también traen nuevos retos como son la necesidad de diseñar nuevos algoritmos capaces de extraer información de estos inputs sensoriales. Así que mi pregunta para vosotros sería ¿qué ventajas o qué potencial creéis que la computación neuromórfica va a ofrecer en comparación a la computación tradicional? Y al mismo tiempo, ¿cuáles crees que son los mayores retos para el desarrollo de esta tecnología o incluso para su implementación en el futuro? Bueno, si queréis empiezo, pero Mario conoce este tema mucho mejor que yo, así que creo que Mario va a dar una opinión mucho más inteligente que la mía. Creo que el tema, creo que esta palabra neuromórfica, esta neuromórfica, computación neuromórfica, está bastante abusada y significa diferentes cosas para diferente gente. Entonces, por ejemplo, yo no la he utilizado en mi charla y no la he utilizado a pesar de que otros colegas la utilizarían para tratar un tema parecido porque el tipo de aplicaciones que yo he discutido que es este Analog Neural Networks, implementación de redes neuronales de modo analógico, no tiene prácticamente nada que ver con el cerebro. Bueno, sí, el cerebro funciona de manera analógica, o sea que ese sería, digamos, el punto de conexión. Entonces, no sé, me parece que está muy abusado porque está de moda el utilizar el término neuromórfico, pero que hay que tener, creo que hay que tener cierto cuidado porque me parece que el concepto neuromórfico es un poco el intentar imitar cómo funciona el synapse, la conexión entre dos neuronas que se puede reforzar que se puede reforzar o se puede debilitar basada en pulsos que llegan a los dos lados de esa neurona y digamos el sincronismo entre esos pulsos, ¿no? Entonces, hay gente que trabaja en eso y hay probablemente el uso del término neuromórfico puede ser apropiado, pero hay mucha gente que no trabaja en eso como yo, entonces no me parece que el término es adecuado. Y la gente que trabaja en eso o otra gente que estudia esos temas tienen cierto escepticismo, digamos, de si se puede verdaderamente hacer computación, así como ya he explicado estudiando, digamos, el sincronismo de pulsos que llegan a estos synapse, pero creo que en este tema probablemente Mario sabe mucho más que yo. Sí, en este campo hay, como bien dice Jesús, un poco de abuso en la palabra. El tema es que existen dos vertientes, dos maneras de entender esta computación neuromórfica. Una es un poco intentar copiar a la naturaleza. Lo que pasa es que esa vertiente es un poco compleja porque ni siquiera los biólogos entienden bien cómo funciona el cerebro. Entonces, intentar copiar algo que no entiendes es muy complejo. La otra vertiente es un poco más pragmática y es entender esta computación como un conjunto de algoritmos matemáticos. Y aquí es donde entra todo el tema de la multiplicación de matrices que es una operación que es realmente clave para realizar todos estos algoritmos. Entonces, yo también lo entiendo de esta forma. Creo que las ventajas, en respuesta a tu pregunta, las ventajas que tiene, como ya ha mencionado Jesús, va a ser bastante en cuanto a velocidad y menor consumo. y también en respuesta lo que sería el mayor reto en el desarrollo de este tipo de circuitos porque al final estamos hablando de rendimiento a nivel de circuito. Pero ahí, como están hechos de estos memristores que ha comentado Jesús, de estos dispositivos que funcionan como una resistencia pero que tienen un valor variable y que tienen una memoria, pues claro, estos dispositivos son dispositivos nuevos que pueden realizarse dependiendo de diferentes principios físicos como ha comentado Jesús. Pero creo que el reto principal no va a ser tanto en el funcionamiento en sí, aunque ya es difícil intentar tener un dispositivo que tenga exactamente las propiedades requeridas, pero creo que aún va a ser más difícil que tenga la robustez que ha tenido el transistor porque el transistor es un dispositivo a prueba de bombas que ha resistido todo tipo de miniaturizaciones, introducción de nuevos materiales, yo de hecho trabajé en la transición del aislante de puerta de silicio a materiales de alta permitividad cuando era estudiante, ha resistido todo, es muy robusto y claro, hacer que un memristor ya sea hecho de materiales de óxidos de metal, de materiales ferroeléctricos, de materiales bidimensionales, pues hacer que sea tan y tan fiable, poder hacer tantísimos componentes tan pequeños que sean todos iguales, con poca variabilidad y alto rendimiento, eso para mí va a ser lo más difícil. De acuerdo, ¿cómo ves entonces el tema de implementarlo? ¿A cuánto crees que estaremos de poder usar en aplicaciones? Hombre, a ver, la verdad es que hay las previsiones, hay un documento bastante popular entre los ingenieros electrónicos que se llama el IRDS, que es como una especie de roadmap que realizan ingenieros tanto en la industria como en la academia, entonces, las previsiones que se han hecho aquí normalmente se han alcanzado, incluso muchas de ellas antes de las fechas previstas, otras se han tenido que retrasar, pero normalmente la comunidad científica ha progresado a muy buen ritmo, ¿no? De hecho, ya se decía que la ley de Moore iba a morir hace 10 años y aún no ha muerto y la gente sigue y esa progresión sigue y como ha mostrado Jesús, incluso más rápido que antes, con lo cual, yo soy optimista, aunque sea difícil, pero soy optimista. De acuerdo. Bueno, cambiando ahora un poco de tema, quería entrar en el tema de la colaboración entre industria y academia o entre industria y universidad, que creo que es un tema que también ha salido en diálogos previos con otros ponentes, entonces, bueno, sé que ambos habéis hecho carrera en diferentes países, sé que incluso Jesús está involucrado en este MIT AI Hardware Program, que es una alianza entre el MIT y varias industrias, que bien tengo entendido, para desarrollar precisamente este hardware para AI, entonces, bueno, mi experiencia en Estados Unidos hasta ahora ha sido que al menos en departamentos como ingeniería, la industria juega un papel bastante importante en dar financiación y en establecer proyectos conjuntos para empujar varias tecnologías, no sé hasta qué punto se está presente en España, así que mi pregunta para vosotros sería cuál es vuestra opinión sobre este tipo de colaboraciones en industria con universidad, ventajas o inconvenientes que puedan tener, y si en los diferentes países que habéis estado habéis visto modelos que funcionen bien y que creéis que puedan implementarse en España quizá adaptándolos de alguna forma. Si quieres empiezo yo, sabes, yo veo muchísimas ventajas a la colaboración estrecha entre la industria y la academia en temas de ingeniería, toda mi carrera aquí en MIT ha sido haciendo investigación en temas financiados o muy estrechamente vinculados con compañeros y si piensas en ello, nosotros como académicos podemos dedicarnos a trabajar en problemas interesantes, fascinantes, donde hay que descubrir algo nuevo, sintetizar algo nuevo, pero yo como ingeniero no solamente quiero trabajar en algo nuevo, excitante, ser el primer en hacer algo importante, quiero ser relevante también y es ahí donde quiero decir que quiero que mi trabajo mejore la sociedad humana, mejore el mundo y es ahí donde la industria nos da una guía fundamental de qué problemas son relevantes y qué problemas son bonitos, interesantes, pero son menos relevantes y francamente pudiendo escoger yo quiero escoger temas de investigación que sean relevantes además de ser fascinantes y difíciles, ¿no? Entonces esa guía que nos da la empresa es realmente fundamental para esto y hoy yo creo que hay que pensar en estas relaciones con la industria digamos sobre todo pensando desde España hay que pensar de manera internacional yo creo que no es apropiado pensar a nivel de país Estados Unidos es un país muy grande y contiene una gran mayoría de las compañías más avanzadas en todo el mundo en temas de microelectrónica y las que no son americanas tienen de todas maneras una gran presencia en Estados Unidos entonces en Estados Unidos digamos podemos darnos el lujo de pensar de manera nacional pero en España yo creo que eso no es apropiado hay que pensar de manera internacional de manera europea entonces para mí habría que pensar que España fuera parte del ecosistema europeo de microelectrónica que pudiera contribuir en muchos aspectos de la gran diversidad de retos que hay para avanzar la electrónica la microelectrónica la inteligencia artificial etc. hacia el futuro y el poder entrar en colaboraciones con compañías y con otras universidades para contribuir pero a nivel europeo yo creo que esa es la clave por colaborar en el mundo europeo en mi caso claro yo a ver MIT es la mejor universidad del mundo y evidentemente le llueven las ofertas entonces me imagino que pueden ser más selectivos muchas otras universidades pues claro buscan y es más difícil encontrar sobre todo si pensamos en el campo de la inteligencia artificial que es pues los microchips modernos es el producto más sofisticado que se ha fabricado nunca es el producto más sofisticado creado por el ser humano entonces también es una de las por eso es una de las industrias tan estratégicas con lo cual aquello de por ejemplo realizar una startup y empezar a comercializar algo pues si es algo de software es más fácil pero cuando ya llevas a temas de hardware se necesitan unos laboratorios especiales entonces lo que en la universidad por lo menos en mi comunidad lo que se intenta hacer es ir a lo que a lo que hará la industria dentro de 10 años por ejemplo los memory stores los materiales bidimensionales en lo que yo trabajo es algo que ellos ahora mismo no pueden hacer que la industria tiene según que limitaciones te pongo por ejemplo en el campo de los materiales bidimensionales pues ellos no lo pueden hacer en su laboratorio necesitan crear un laboratorio aparte por temas de contaminación porque tú no puedes introducir un material nuevo en una planta de producción de microchips entonces aquí hay un nicho que no es academia pero tampoco es industria en el cual pues creo que un ingeniero puede tener posibilidades reales de crear impacto de crear algo de resolver cuestiones que tiene la empresa que no pueden resolver entre ellos y aquí es un poco donde yo creo que está la oportunidad para toda la gente para todos los ingenieros que quieren intentar contribuir un poco más a lo que serían aplicaciones reales en este campo es excitante pero al mismo tiempo es un terreno difícil porque bueno nadie puede competir con la industria un profesor mío de Stanford que trabajó en IBM me decía el día que la industria se ponga a hacer lo que tú haces cambia de tópico no se puede competir entonces mi idea como yo lo veo es intentar resolver cuestiones a las que ellos no pueden llegar o que no es que no puedan sino que a lo mejor no les interesa la inversión por el retorno y ahí es donde nosotros podemos tener algo que decir Bueno siguiendo quizá un poco en esta línea vi en una de tus charlas Jesús que tenías esta frase the microelectronics industry is at the verge of significant change la industria microelectrónica está al borde de un cambio significativo que es también con lo que concluías tu charla y bueno yo creo que donde hay cambio hay oportunidad en general hay que saber aprovechar eso así que en la línea de lo que ya estabais comentando ¿qué oportunidades veis para España en el cambio en el campo de la microelectrónica ¿cómo veis a España industrialmente y académicamente microelectrónica y qué oportunidades puede haber? ya habéis comentado un poco pero bueno quizá podéis profundizar un poco más Sí, sí yo veo muchas oportunidades pero creo que el punto de mira debe ser Europa y no España digo Europa porque de alguna manera el mundo al menos en el mundo de la microelectrónica el mundo se ha partido en tres o cuatro regiones Estados Unidos Europa Asia Japón Corea Taiwán y China por su lado entonces yo creo que hay que pensar a nivel de Europa contribuir a nivel del país España nada más es muy difícil pero si eres parte de un ecosistema europeo muy rico creo que hay oportunidades fantásticas para contribuir primero con todo este énfasis que hay ahora de relanzar la industria de microelectrónica se habla mucho en Estados Unidos pero también en el resto del mundo uno de los grandes cuellos de botella una vez más aquí es el número de graduados de ingenieros cualificados que pueden empujar esta industria hacia adelante hay una hay una falta de ingenieros a nivel mundial de gente cualificada a todos los niveles de educación entonces España tiene un desde mi punto de vista tiene un nivel de educación que es muy fuerte en temas de ingeniería y puede hacer contribuciones muy importantes preparando ingenieros muy bien muy bien formados que puedan contribuir a todo el mundo esperemos que con preferencia en Europa y en España empujar esta industria hacia adelante entonces el pensar cómo reforzar la educación en España la educación e ingeniería en España para mí me parece que debería ser una gran prioridad y eso requiere por ejemplo todas las clases deberían ser en inglés imagino que es algo que hay que hay que hacer una transición digamos un poco graduada pero ese es el punto al que hay que llegar desde el primer año de carrera todas las clases deberían ser en inglés todos los profesores deberían tener experiencia internacional idealmente experiencia de haber trabajado en industria y de esa manera tener y luego que haya muchos programas de colaboración con la industria para asegurarnos que la educación es relevante el otro punto de vista que creo que es interesante es que España es un país muy atractivo para atraer talento internacional bueno yo llevo viviendo ya muchísimos años fuera de España y entonces sé la la sonrisa que trae a los labios a la gente cuando les digo que soy español y me cuentan sobre sus viajes a España y lo bien que se lo han pasado por aquí y por allá entonces España es un país muy atractivo para atraer talento internacional y hoy por hoy a través de COVID hemos aprendido a hacer mucho trabajo y trabajo muy difícil con equipos que están dispersos por todo el mundo online eso quiere decir que hay posibilidades de verdaderamente atraer talento internacional a España montar centros de diseño montar centros de investigación que forman parte de un ecosistema que se establece por todo el mundo y con esa atracción con ese atractivo especial que tiene España de esa manera atraer verdaderamente trabajo muy interesante y actividades muy interesantes en este tema para España me recuerdo por ejemplo una conversación que tuve con el presidente de IDI Unlock Devices que es una industria aquí en Massachusetts porque en un momento lo vi y le dije mira pues sé que tenéis un centro de diseño en Valencia ¿cómo es eso? me sorprendió y yo le pregunté pero pues mira estábamos trabajando con un pequeño centro de diseño en Valencia que hacían tan buen trabajo que terminamos comprándonos así que lo incorporaron a su compañía y este centro de diseño en Valencia hoy por hoy hace trabajo muy importante para Anno Global entonces para mí en particular el lado de diseño me parece algo muy posible para España para hacer contribuciones verdaderamente importantes que no requieren esas infraestructuras de laboratorios complejos o fábricas carísimas en estos temas de mi colección Mario Sí yo la verdad que coincido en todo lo que ha dicho Jesús porque bueno yo fui estudiante Erasmus con lo cual para mí es Europa es mi casa no es solamente España tengo he estado en varios países he ido muchas visitas a centros punteros en Europa por ejemplo AIME que es un centro que está en Bélgica que es una referencia mundial que es un caso de éxito de un centro de investigación en este campo y he ido ahí muchas veces también coincido plenamente en el potencial de los jóvenes españoles de hecho yo siempre que he estado en el extranjero he contratado postdocs españoles porque al final me ha ido muy muy bien ha sido gente muy productiva y también coincido en el tema de reforzar la educación por ejemplo creo que en algunas universidades americanas se está poniendo esto de enseñar sobre semiconductores sobre industria de microelectrónica muy serio creo que la universidad de Purdue en Estados Unidos ha hecho un programa especial sobre esto también tengo un buen amigo que fue presidente de la Electron Devices Society Fernando Guarín que él es original de Colombia y bueno siempre dice que hay mucha gente con talento que tenemos que detectar y que tenemos que intentar poder atraer donde son necesarios y donde son útiles porque la verdad es que realmente como dice Jesús hay una falta de profesionales en este campo muy grande ¿no? entonces quizá también lo que yo noto como como fui estudiante de doctorado en España lo que noto es que hay mucho joven que no que no es que ni que tenga interés sino que no sabe lo que hay fuera ¿no? si a mí me hubieran explicado lo que había fuera pues probablemente me hubiera ido al extranjero antes a coger experiencia creo que España está ahí y no se va a mover el que quiera puede volver siempre pero la experiencia de poder progresar en el extranjero pues puede ir muy bien ¿no? entonces no solamente esas oportunidades en el extranjero incluso uno puede puede quedarse en España pero tener esa movilidad es importante ¿no? porque realmente las personas que encuentran el trabajo que les gusta al lado de su casa son muy pocas es una probabilidad muy baja ¿no? entonces moverse te abre muchas puertas para poder progresar más rápido ¿no? entonces creo que ese es un tema importante el tema de poder moverse para poder encontrar las mejores oportunidades que te hagan progresar más rápido es una cosa como para resaltar suficientemente para crear ese atractivo bueno pues quizá hilando un poco con esto de las experiencias personales mi última pregunta o el último tema que quería tocar es ¿cómo ha sido vuestra experiencia como científicos? creo que tendremos oyentes que quizá estén interesados en ciencia pero no sean científicos necesariamente así que para ello se me ocurre que quizá pudiera estar bien si pudierais describir cuál sería vuestro mejor momento en ciencia el mejor instante que hayáis tenido mejor entendido como vosotros queráis ya sea el momento más feliz o el momento más exitoso en ciencia y quizá también el peor y qué es lo que habéis aprendido de él y quizá un poco hablar de la importancia de ser resiliente en ciencia y quizá para aquellos oyentes que sí tengan algo más de experiencia con la ciencia quizá sean estudiantes de doctorado o estén empezando sus carreras como profesores jóvenes montando sus grupos pues quizá cuál sería un consejo que les daríais para su carrera científica wow muchas 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 migas no sé yo yo comentaría que hoy la tecnología conozco el campo de microelectrónica en el que yo trabajo es fascinante es una industria que aunque tiene 50 años ya es tan joven como el primer día con oportunidades fantásticas con una necesidad de innovación que más que nunca y oportunidades de construir carreras increíblemente halagadoras y bien pagadas por muchos años adelante quiero comentar también lo que Mario ha comentado sobre el viajar a nivel internacional yo trabajé dos años y pico en Japón Mario tiene todavía experiencias más internacionales que yo y entonces ahí no solamente es digamos la oportunidad técnica de aprovechar y aprender algo en un sitio muy especial en el momento adecuado que es lo que yo hice que es lo que me atrajo a ir a Japón pero luego es la oportunidad humana de vivir en otro país con una lengua diferente con una cultura diferente con modos de pensar señales de identidad diferentes es un challenge es un reto personal sobre todo si te vas a culturas muy diferentes que es muy grande pero es una satisfacción inmensa el vivir ahí y el poder hacer amigos y entender la cultura y salir adelante entonces yo animo a todos los jóvenes españoles a que busquen una educación internacional o incluso un trabajo internacional porque desde el punto de vista profesional en general va a ser algo muy muy relevante pero a veces una experiencia personal de primera magnitud desde ese punto de vista hoy por hoy el mundo es muy pequeño entonces hoy hay que saber inglés con tremenda con tremenda fluidez yo creo que es algo absolutamente esencial y es ahí donde animo a los estudiantes a estudiar inglés a viajar lo más posible y el poder el poder negociar bien en inglés ¿no? en fin a nivel de de frustraciones pues a nivel profesional siempre las hay ¿no? es difícil vivimos en un mundo que se mueve en un mundo técnico que se mueve muy rápidamente cuando eres el primero en conseguir algo importante es un placer inmenso pero a veces pues alguien llega antes que tú o tus resultados son malos y luego ves que ha habido otro grupo que te ha ganado ¿no? entonces bueno pues ahí te aguantas intentas aprender lo más posible y sigues adelante por otro lado donde puedes intentar sacar algo que es importante por primera vez y ser reconectido por ello bueno en mi caso yo quizá sobre qué consejo le podría dar a los jóvenes científicos es es que quizá lo que se ve el recoger un premio es lo que se ve ¿no? pero detrás hay muchísimas zonas de trabajo y yo he trabajado en China donde se trabaja hasta durmiendo así que es es he trabajado muchísimo entonces la idea es es trabajar es ser activo y ser generoso ¿no? o sea ser generoso en el sentido de de a veces yo he hecho muchos trabajos sin esperar nada a cambio he respondido emails muy largos he hecho búsquedas de literatura he hecho experimentos para otra gente y no he esperado nunca nada a cambio ¿no? o sea es un poco estar dispuesto trabajar duro para mí quizá la la mayor frustración siempre es pues pues cuando te rechazan un artículo por ejemplo que crees que está muy bien y luego y y te dan unas hay situaciones que la ciencia aunque la ciencia sea el resultado de los experimentos es algo objetivo pero está manejada por humanos o sea es subjetiva al final ¿no? y para que haya un premio tiene que haber un comité y el comité son humanos y eligen a los que ellos quieren entonces vemos muchas listas de los que están al premio nobel cada año y hay todos se lo merecen todos y solo lo gana uno entonces pues eso a veces cuando no estás elegido pues es un poco lo que lo que más puede sentir un poco de desánimo ¿no? pero al mismo tiempo a mí lo que más me anima a seguir siempre es poder ver el progreso ¿no? yo soy un científico de los quizá de antaño ¿no? o sea a mí lo que me gusta es sentarme delante del microscopio y ver cosas y ver las cosas ¿no? además yo hago experimentos a escala nanométrica con un microscopio de punta conductora de fuerzas atómicas con lo cual se ven cosas que son muy excitantes ¿no? entonces uno de los mejores momentos te voy a confesar cuando estás delante del microscopio y ves algo que no ha visto nadie y dices ostras esto sí que es excitante ¿no? pero al mismo tiempo aquella imagen romántica del científico en su laboratorio que es muy inteligente pero que se guarda el conocimiento hoy en día no funciona hoy en día tienes que ir dar muchas charlas y al final hay muchas veces que somos los anunciantes del trabajo de los miembros de grupo ¿no? vamos ahí a dar la cara pero el trabajo está hecho también por otros con lo cual es una mezcla ¿no? yo tengo la gran suerte de que en mi universidad no necesito solicitar financiación con lo cual no necesito perder tiempo en rellenar papeles puedo ir al microscopio todos los días con lo cual ahora sí que estoy disfrutando y creo que es excitante así que si si algún joven nos está oyendo que que le apasione eso pues le recomendaría que continúe yo también quisiera añadir algo más me gustaría animar a los estudiantes españoles a que persigan estudios superiores que vayan que vayan hacia el máster con un gran proyecto digamos técnico y que también consideren en hacer un doctorado y sobre todo que lo consideren en hacerlo en el extranjero creo que eso es una experiencia que añade muchísimo a tu vida técnicamente pero también profesional pero también personal de acuerdo bueno creo que se nos acaba el tiempo así que va siendo hora de dar clausura al evento de hoy muchas gracias Jesús y Mario por sacar un rato para estar con nosotros por la charla Jesús y por compartir vuestras experiencias con nosotros y bueno muchas gracias a todos los oyentes que se han conectado hoy antes de cerrar me gustaría recordar que los diálogos de ciencia en español son una iniciativa organizada por varias entidades como son la Fundación Rafael del Pino y la Fundación Ramón Areces en colaboración con la Consejería de Educación de Universidades Ciencias y Portavocía de la Comunidad de Madrid la Oficina del Español Reices y por supuesto el Club de Científicos de la Asociación de Becanos de Rafael del Pino que me ha traído ya a mí aquí así que bueno muchas gracias a todos por asistir hoy